Yop, 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 yop Le van a dar por culo a la cuenta atrás Como... Me ha pasado olímpicamente de mi cuando la he puesto De verdad, me está dando unos fallos Este juego de la hostia, eh Va a cambiar Ay Ohayou, minasan Mira, ves, ahora no lo reconoce Porque no se le pone de la punta al capullo reconocerlo Me tiene frita Le he instalado esta tarde He estado buscando el parcheado Para traducirlo al castellano Me ha dado fallo como 4 veces He desinstalado el juego 2 veces Le he vuelto a instalar, me salía una cosa rara De que ya tenía una partida Y yo decía, pero vamos a ver si le acabo de instalar ¿Cómo cojones voy a tener una partida ya hecha? Total, le consigo poner el parcheado ¿Vale? Mira, ahora funciona, estupendo Le consigo poner el parcheado para ponerlo en castellano Y cuando le pongo en castellano Y lo arranco Digo, voy a poner la pantalla completa ¿Vale? Con el OBS ya he puesto Hostia, cuánta luz Igual apago la luz A ver No, no Es de Es de De la pantalla Bueno, eso Total Que le voy a poner a pantalla completa Y no se que coño ha pasado Me han empezado a salir bocadillos por toda la pantalla Como si el juego se hubiera friseado entero Y digo Que cojones O sea Digo hola Digo, estoy intentando poner el juego a pantalla completa Gracias No entiendo nada Chicos Estoy flipando Pero mucho ¿Vale? Y Es muy higurashi No sé Yo solamente voy a decir una cosa Como sea Una mamarrachada De estas De Soy el juzgando Padre Y todo esto Ahora no se me quiere mover la cámara Es que calculo que haya diálogos Y si hay diálogos Pues prefiero que los veáis Es que no sé dónde poner mi cámara No sé dónde va a molestar menos Voy a hacerla un poco más pequeña igual Voy a ver aquí Eso Que Y que voy a quitar la música Perfecto Justo cuando se acababa Vale Pues Espera Que había quitado yo la música Que ridícula me siento ¿Vale? Jugando a esta puta mierda Esto De verdad que como sea una gilipollez Os voy a funar a todos ¿Vale? O sea Como sea una gilipollez de juego Os funo Pero fuertemente ¿Vale? Pero no es juzgando Sino de waifus Pues ya el juzgando Se supone que voy a ser yo Que Te pongo media horita Mira el gato Si se la voy a poner Introduzca su nombre Que nos ponemos de nombre Se supone que soy un tío ¿No? Digo yo Chon Lee Uy dios mío No Que Chon Lee es mío No le comparto con estas Ni de coña Papucho Papucho Venga Papucho Soy el papucho A ver Ve a lo lejos corriendo Hacia mí Intentando llamar la atención A una chica muy pesada Que está dando la nota Agitando los brazos Esa chica es Sayori Mi vecina Y mejor amiga Desde que éramos niños O sea La típica pesada Toca cojones ¿No? Es la típica amiga Con la que No te ves quedando Pero lo hacéis Porque os conocéis Desde hace tiempo Muy lógico todo ¿No? Solíamos caminar juntos Hacia el colegio Pero desde que empezamos El instituto Se queda dormida Cada vez con más frecuencia Y ya estoy muy cansado De esperarla Pero para perseguirme Así casi mejor Salgo corriendo O sea Que encima La tía Es una Es obsesiva ¿No? Oja Yo voy a poner San Sí Estoy Estoy jugando A esto ¿Vale? Yo insisto Como sea una mierda Voy a funar A todos Aún con todo Me parece Me paro frente Al paso de peatones Suspiro Y dejo que Sayori Me alcance Esta Sayori Vale, vale Me he vuelto a quedar dormida Madre mía Pero esta vez Te he pillado a tiempo Y no crees que ha sido Porque he decidido Para Ay, me calla Que eso soy Supone que soy yo Y no crees que ha sido Porque he decidido Pararme Y esperarte Subnormal Lo dices Como si pensaras En ignorarme Chotodaki Eres cruel Papucho Soy cruel Soy cruel Digo Eres cruel Papucha No quiero que la gente Piense que somos pareja O algo así Al verte hacer tonterías Me humillas Delante de los Demás Me da vergüenza Gena estar contigo ¿Te ha quedado claro? Me encanta como ligo ¿Vale? O sea Soy la puta hostia Vale Hostia O sea ¿Quién entiende esto? O sea Le acabo De humillar Vilmente La tía dice Vale Vale Tú eres tonta O sea No entiendo A qué cojones Estoy jugando ¿Vale? Pero Aun así Me has esperado Sí Porque eres una loca Obsesiva Que si no Me viene persiguiendo Parece ser O sea Tú me dirás Parece que no puedes Ser borde conmigo Ni queriendo Hombre Pues acaba de ser un pelín Lo que tú digas Cruzamos la calle juntos Y vamos de camino Al instituto A medida que nos acercamos Las calles Empiezan a llenarse De otros alumnos Que también van de camino Y a mí me da toda La vergüenza ajena Estar al lado De esta pesada ¿No? Por cierto Papucho Papucho Esto no va a ser serio ¿Vale? O sea No puede ser serio ¿Has decidido ya Que club unirte? ¿Unirme a un club? Ya te lo dije No me interesa nada Unirme a un club Tengo más cosas que hacer Como leer manga Y esas cosas Supongo Aunque tampoco He comprobado Los que hay ¿Eh? Tienes que estar de broma No puedo Es que no me lo puedo Tomar en serio Esto gente Me dijiste Que este año Te unirías al club Lo dije A lo mejor Lo dije En alguna De nuestras conversaciones En las que Le sigo el rollo Sin prestar mucha atención Ajá 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 Esas en las que Te metes en unos Conflictos De puta madre Y luego te quieres Morir del asco Fijo No No he jugado nunca Esto Es la primera vez Y yo ya he dicho Que como sea Una gilipolle de juego Me voy a dedicar A funar A todo el mundo ¿Vale? Eso A Sayori le gusta Preocuparse demasiado Por mi Cuando soy perfectamente Feliz Siendo del montón Mientras paso mi tiempo Libre jugando Videojuegos Y viendo anime Yes Me siento Identificada A ver Kuchín De verdad Pesas como un muerto ¿Vale? O sea Quédate ahí un ratito ¿Vale? Danio 18 ¿Lo pusiste? Por si acaso Me lo están recomendando Por aquí ¿Cómo que más 18? No jodáis que salen escenas Perver Por aquí Dejado ahí a ¿Cómo se llamaba? Sayori Dejado ahí a Sayori Tirada Oye Se va a quedar con el Oye Hasta que arregle eso ¿Cómo cojones Pongo yo más 18 ahora? Si ya tengo iniciado El stream Oye Volvemos otra vez Hablaba de lo mucho Que me preocupa Que no aprendas A socializar Ah O sea Y no sepas Desenvolverte Cuando vayas A la universidad Claro Soy subnormal Muchas gracias Por tu aportación Sabes que tu felicidad Es muy importante Para mí Y yo sé Que eres feliz Pero Pensar Que a este paso Te convertirías En un nini Por no saber Desenvolverte Que el mundo real Me deja echa polvo Me acaba de llamar nini La loca al coño Me acaba de llamar nini Pero esta tía ¿De qué va? Confías en mí ¿Verdad? Pues no Deja de preocuparte Si la que te ha preocupado Eres tú Pero bueno ¿Esto qué coño es? Que sí Que vale Que de acuerdo Hija Que de acuerdo Si te hace ilusión Ojearé los clubs Que hay disponibles Pero no prometo nada Ahí, ahí Te he visto ¿Me prometes Que por lo menos Lo intentarás? Que perra Le ha dado Supongo que Eso sí puedo Prometértelo ¿Por qué me dejó Manipular Por una chica Tan despreocupada O sea Despreocupada Y a la vez Se preocupa Yo no entiendo De verdad Es que no entiendo Este juego Es más Incluso me sorprende Me sorprende De dejarme convencer Por ella Supongo que Al verla Tan angustiada Por mí Hace que Sea inevitable No ceder un poco Aunque lo exagere Todo en su cabeza Vale Ya estamos en clase El día pasa Como cualquier otro Y se acaba Antes de que me dé cuenta Ah vale Que ya hemos acabado La clase Vale Guay Estupendo Gente Que se pone Todo guapo Después de guardar Mis cosas Me quedo embobado Mirando a la pared Buscando una pizca De motivación Un buen sitio Para buscar motivación En mitad del aula De clase Tú eres tonto Clubs Sayori quiere Que busque algún club Claro Y tú te lo tienes Que tomar Como si fuera Dogma de fe Supongo que No me queda Otra que empezar Por el club de anime Hola Sayori Debía entrar En el aula Mientras estaba En mi mundo Claro Como es tan silenciosa Mírame alrededor Y me doy cuenta De que soy el único Que queda en clase No jodas ¿En qué te basas? Pensé que te pillaría Saliendo del aula Pero te he visto Sentado Y pensativo Así que he entrado A tocar los cojones Si te digo la verdad Estoy impresionada Algunas veces Eres peor que yo ¿Qué tipo de insulto Es ese? Joder No tienes por qué Esperarme Si vas a llegar Tarde a tu club Pensé que Podrías necesitar Un empujoncito Ya sabes Empujoncito Empujoncito ¿What? Pues que podrías Unirte a mi club Claro Como quiero estar Cerca tuyo Tanto tiempo Estás Que me voy a unir A tu club ¿No? A Sayori Tampoco se le da Muy bien ligar Que digamos Ah que está Intentando ligar Conmigo Perdona Es que No me había dado cuenta Sayori Ni de coña Voy a unirme A tu club Yes ¿Eh? ¿Serás cretino? Me ha llamado cretino Hija de puta Pero bueno ¿Tú de qué vas? Sayori Es la vicepresidenta Del club de literatura Es como se llama el juego O sea que deduzco Que vamos a terminar Ahí metidos Jamás habría pensado Que le gustara la literatura Es que no tiene pinta De que le guste la literatura De hecho estoy segura Al 99% De que lo hizo Porque pensaba Que sería divertido Ayudar a empezar Un nuevo club Puesto que ella Fue la primera En mostrar interés Tras la fundadora Del club Se quedó con el título De vicepresidenta Claro Algo era ello Algo era ello O sea Le chupa el huevo izquierdo El club Solamente quiere Su posición Claro Ahora tiene todo Más lógica Por descontado Mi interés por la literatura Es incluso menor Quitando por el manga ¿No? Sí Me voy al club de anime Bien Por fin Pero por qué ¿Por qué te importa Tanto? Pesada Bueno Es que ayer Le dije al resto Del club Que traería Un nuevo miembro Un nuevo miembro Gente Estamos en más 18 Soy inocente Que me lo dejaba huevo Tío Que además Soy el papucho Coño Esto Perdón Ya Inatsuki ¿Quién coño es Natsuki? Preparar unos Pasterillos Y todo Jo Eje 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 No hagas promesas Promesas Que no puedas cumplir Hija de fruta No sé si Sayori Es tonta De remate O muy astuta Habiendo planeado Todo esto Ella solita Es que es tonta No es que sea astuta Es tonta ¿Vale? Eh Suelto un largo Suspiro Susuruspido Este me haces la tarde Es que necesitan Un miembro En el club Jajaja Sin traducir Eso No pasaba Ya bueno Pero A ver Es mi versión De Doki Doki Si no os gusta Lo siento mucho ¿Vale? Estás haciendo Que el juego Se ponga interesante Ay Natsuki Es la mejor Después de Mónica No sé Quién Coño Es Mónica Pero bueno ¿Cómo? A ver Está bien Me pasaré A por un Pastelillo Esto no es serio Gente Esto no es serio Esto no me lo puedo tomar En serio De verdad Hay 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 tíos En el club Porque Parece a mí Jajaja Estoy dejada de leer Eso así Joder ¿Y cómo quieres Que lo lea? Es un juego De ligoteo ¿No? Supongo A ver Me pasaré A por un Pastelillo ¿Vale? Nena Te pongo Media horita Bien Toma ya Yuuu Jajaja Y así es Como vendí Mi alma Por un Pastelillo Que cutre Soy Cabizbajo Sigo a Sayori Por el colegio Hasta la planta De arriba Una zona Usada Para las clases Y actividades De alumnos De tercero Que rara vez Visito Así que Nos vamos A la zona Adulta Es que A ver Joder Gente Es que me lo dejan A huevo Ay Dios mío Sayori Abre la puerta Del aula Con mucho Entusiasmo Escuchadme Todas Uuuu Ha llegado El nuevo Mie Me 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 Fui Es que Cuando veo Lo del miembro He traído El miembro Nuevo Ha ¿Qué? Pensé Que ya Se me había Pasado La peda De ayer Esti Tokidoki Me Vuelvo A dormir Hay Dani Arigato Eso Ha llegado El miembro Nuevo Uuuu Te he dicho que no me... No puedo, no puedo con este juego No me llames bien, bro, joder, que tengo nombre No me quieras solo para usarme Ay, Dios mío, joder Me va a dar, me va a dar, eh Bueno, no sé, no sé qué cojones, de qué cojones será el juego Pero vale, yo me estoy descojonando viva, vale O sea, no sé Ni cinco minutos de juego, eh No, 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 o sea, yo no sé cuánto llevo Pero vamos, o sea que... Te he dicho que no me llames miembro Y además nuevo, vale, soy usado Vete a la mierda Voy a cambiar de... Corremos un estúpido velo, vale Volvemos He hecho un vistazo al aula Es muy diferente de la otra en la que estábamos Vamos, quitando la posición de la cámara Yo creo que es exactamente igual Uy Chica 1 Bienvenido al club de literatura Es un placer conocerte Sayori siempre comenta cosas buenas sobre ti Chica 2 En serio Tenía que ser un chico Oye, si quieres me la corto Totalmente como ya se supone que está usada Vaya venera de cortar el rollo Chica 1 es la mejor Con este y este juego va a ser más ameno Eso está claro Madre mía ¿Para qué coño me he puesto ese nombre? ¡Oh, papucho! ¡Qué sorpresa! Madre mía Bienvenido al club Que no soy del club Dejadme en paz Me he quedado sin palabras Este club está lleno de chicas adorables ¿O sí? ¿Qué miras? Si quieres decir algo, dilo Repitio Que eres una repitio Perdón Natsuki No conozco a la chica repelente Cuyo nombre parece ser Natsuki Probablemente sea de primero Es una enana De mierda Según Sayori Es quien preparó los pastelillos O sea que deben de tener Dentro agujas Fijo ¿Vale? ¿Puedes ignorarla cuando se pone así? Ah, pues muy bien Gracias Sayori Me susurre a eso al oído Y se gira hacia el resto Me ha chuchurrado al oído En fin Ella es Natsuki Ah, vale Que es Sayori quien habla Perdón En fin Ella es Natsuki Siempre llena de energía Así como tú Entonces otra toca cojones Vamos Y ella es Yori La más lista del club Sí La que se la ve La más ¿Cómo diríamos? La más espiritual ¿No? Tienes a como ese Talín La más tímida No sé Mira la pobrecita No digas eso Ay Yiri que parece La más adulta Y tímida de todas Parece tener problemas Para seguir el ritmo A personas como Sayori Natsuki No me extraña ¿Sabes? Oh Encantado de conoceros Parece que ya conoces A Mónica La verdad No Así es Ah, vale Sí Me alegro de verte Otra vez Zapucho Nos conocemos Aunque apenas habláramos Porque estudiamos El año pasado En la misma clase Ah, ya Bueno, claro Si el juego no me lo cuenta Pues hija mía Yo no tengo ni puta idea Pero Ah, sí Claro Claro Mónica era probablemente La chica más popular De la clase Ahora me lo cuentas ¿No? Es inteligente Guapa Y está en forma Gracias Supongo Totalmente fuera De mi alcance Que poco Que poco te lo tienes creído Hijo Midor Y verla ahora Sonriéndome Me hace sentir Un poco Mmm ¿Cómo lo diría yo? Wiki, 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 wiki Ay, dios mío Y yo también Mónica Venga, siéntate Papucho Joder Venga, siéntate Papucho Te tenemos hecho Un hueco en la mesa Puedes sentarte Al lado de Mónica O a mi lado Voy a por los pastelillos Oye Soy yo Que los hizo Y seré yo Quien vaya por ellos Listo Perdona Es que me he emocionado Un poco ¿Os parece Si yo preparo Algo de té? ¡Tachán! ¡Hola! Natsuki levanta El envoltario De la bandeja Revelando una docena De pastelillos blancos Y esponjosos Con forma de Que alguien me mate ya Por favor La ha hecho Los bigotes Con glaseado Y las orejas Con pepitas De chocolate Dios Que puto asco Que cosa no es Kuki Mira, ahora me acaba De recordar A Afi Que Kuki Está delicioso Sayori además De haberse manchado Ya la cara Con el glaseado Habla con la boca llena Está delicioso Mejor, ¿no? Hoy me quedo sin voz Gente Natsuki está callada Uy, esta está esperando Mi veredicto Claro, como soy el miembro Pues entonces No puedo evitar Darme cuenta De las miradas Que me echa Uy, gente Uy, gente Uy, gente Esta me quiere funar ¿Estará esperando A que le dé un bocado? Esta está esperando Porque justo Ese tiene que ser El que lleva la aguja Dentro Fijo, ¿eh? Finalmente se lo doy Ay, Dios mío Voy a morir El glaseado está dulce Y sabroso Me pregunto Si de verdad Lo ha hecho ella A que no me voy a morir ¿Cómo? Pensaba que sí Sayori dijo Bueno Puede ser Pero no son para Ya sabes Para ti Tonto Tonto Pero esta tía ¿De qué coño va? Vale, vale Vale Relax Relax Niña al coño Ya Desisto Ante la absurda lógica De Natsuki Y abandono la conversación Bien hecho Good job Ofendida Yuri Mira hacia otro lado Más que ofendida Yo diría Que avergonzada ¿No? Me refería Que bueno Yo te creo Yo la creo Yo te creo Me he tirado el moco ¿Qué pasa? Yo te creo Bueno Acompañar el té Con algo de lectura No es algo Que suelo hacer Pero al menos Disfruto del sabor Me alegro Yuri Débilmente Sonríe aliviada Bonica Arquea una ceja Y luego me sonríe Uy 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 Ha sido la loca De mi vecina Que me ha arrastrado Hasta aquí Y estoy convencida De que este club Llegará a lo más alto Antes de graduarnos Vale ¿Verdad chicas? ¡Sí! ¡Aaah! Vamos a darlo todo Por supuesto Todas coinciden con entusiasmo Menos Yuri Que parece que está un poco Aunque sean tan distintas Comparten el mismo objetivo Mónica ha debido de trabajar muy duro Para encontrar a estas tres chicas Me parece a mí Que a esa O sea A la A la vecina loca Y a la Loca al coño No No ha tenido que convencerlas mucho ¿Eh? ¿Y bien? ¿Papucho? ¿Qué géneros literarios te gustan? El hentai Lo siento Lo siento Ya está Ya está Ya paro Ya paro ¿Qué géneros literarios te gustan? ¿Qué géneros literarios te gustan? Ah pues Teniendo en cuenta lo poco que he leído durante los años No sé si realmente No sé realmente cómo responder a esto Hentai Lo que yo te diga Vanga Ha sido más comedido Gente Pero lo estaba pensando Lo susurro como bromeando Natsuki relaciona al instante Bueno Ya llega la niña monstruo Parece que quiere decir algo Pero no abre la boca Parece que Uy Parece que no eres muy aficionado a la lectura Bueno Siempre estoy a tiempo de cambiar Sobre todo cuando hay boobies Alisán Follow uno con todo junto Ni arigatón Y okoso Pero ¿Qué estoy diciendo? He hablado sin pensarlo dos veces Tras ver esa sonrisa triste de Yuri Boobies Pero Uy Pero ¿Y a ti qué te gusta Yuri? Bueno Pues Yuri está trazando círculos con el dedo Con los bordes de la taza de té Me agarro a un clavo ardiendo Con tal de continuar la conversación No le mola No le mola aquí la tímida Ni de coña Vamos A este ritmo parecía que Yuri estaba hablando con una piedra Uy Ahí está De verdad Yuri no me esperaba eso de ti Uy Con lo amable que eres ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Me he perdido algo? ¿Por qué dice eso? ¿Porque lee novelas de terror? Pues ¿Cuál es el problema? ¡Ah! ¡Qué horror! Está leyendo novelas de terror Tú eres tonta Obe Perdón Eso Eso Es una metiche Es una metiche Yo para mí que lo único que quiere es venir aquí a cortarnos el rollo Cortabolas Sabía que dirías eso De nada yo Pero no me puedo resistir a una historia que me haga pensar o me haga viajar a otro mundo Jódete El terror psicológico suele lograr que veas el mundo desde otro punto de vista Aunque sea solo durante un momento Vuelvete a joder Pua Odio el terror Y Ya está aquí la niña monstruo Y eso Bueno Eso es lo que Natsuki me mira durante una fracción de segundo Olvídalo Es verdad A ti te gusta escribir sobre cosas adorables ¿No Natsuki? Lo acaba de llamar cría A la puta cara ¿Cómo? ¿Ves? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Te dejaste un trocito de papel en la última reunión? Esta es una metiche La Mónica esta Si Mónica es una metiche Ojo eh Parecía que estaba redactando un poema llamado ¡Uy Dios mío! ¡No lo digas! ¡No! ¡Llávelo! ¡Y devuélvemelo! Perdón gente Que me emociono Vale ¡Tres pastelillos! ¡Tres poemas! ¡Uy! Estas dos ¡Uy! Estas dos Todo lo que haces es tan adorable como tú ¡Uy! 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 ¡Que corre al viento! ¡Señoras! ¡Señoras! Sayori se escabulle detrás de Natsuki Y le pone una mano sobre los hombros ¡Uy! ¡Aquí hay tema! ¡Aquí hay tema! ¡No soy adorable! Natsuki se sentiría más cómoda Mostrándonos sus poemas Si tú compartieras alguno de los tuyos ¡Que me diche la tía! ¡Ay! Esta 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 es una liante La Mónica esta Ojo eh Ojo con ella La lagarta Ojo 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 Eh ¡Mmm! ¡Hagámoslo! ¡Ya! Estas Puta petarda de los cojones Ay, Dios mío Además, ahora que tenemos un nuevo miembro Miembro Creo que le vendrá bien Genial Para que se sienta más cómodo con nosotras Y refuerce el vínculo De nuestro ¿Te parece bien, Papucho? Me apasiona la idea Esto y que no quepo en mí De la ilusión Mónica vuelve a sonreírme cálidamente Y entonces el miembro hace su trabajo Y yo le digo amén Esperad, aún hay un problema ¿Y cuál? Ahora que hemos vuelto Al tema de mi unión al club Digo, sin rodeos, lo que tenía en mente Durante todo este tiempo Nunca he dicho que fuera a unirme a este club Nenas ¿Cómo se os queda la cara? ¿Eh, eh, eh, eh? Pimpollitas ¿Eh, eh, eh, eh? Puede que Sayori Me haya convencido Para pasarme por aquí Pero aún no he tomado una decisión ¿Eh, eh, eh, eh? Aún tengo que echarle un vistazo A otros clubes Y a otros Miembros De clubes Padre mía Pierdo el hilo de lo que iba a decir Claro, normal Se han puesto todas ahí en plan de Menos la niña monstruo Que siga ahí Como si estuviera estreñida Lo mismo Las cuatro chicas me miran decepcionadas Pero Lo siento Pensaba que Lo siento Pensaba que Papucho Me muero de verdad Papucho Esto Ten anda yo Estoy Estoy indefenso Ante estas chicas Si Me han desarmado Completamente Como voy a poder tomar una decisión En una situación así Aunque Si Componer poemas Es el precio Pagar por estar Todos los días Con estas chicas Tan guapas Decidido Ya lo he decidido Me uniré al club de literatura Lo único que quería hacer Era llamar la atención El subnormal Este Quería sacársela Y decir A ver ¿Cuántas estáis detrás de mi Cimbrel? Y ya está O sea Eh No me jodáis Eh O sea Aquí se la ha sacado Y ya está Se ha tirado el moco Y punto Una a una Sus miradas Vuelven Vuelven a brillar Papucho Sí Qué bien Sayori me abraza Y no deja de saltar O sea Que se está friccionando Continuamente Contra mí Buen dato Oye Menudo susto Me has dado Arr Si solamente Hubieses Venido Por los pastelillos Me habría cabreado Muchísimo Contigo ¿Eh? Entonces Ya es oficial Ya Bienvenido Al club de literatura Sí Qué puto Digo Qué bien Oh Gracias Que no se os olvide La tarea Que os he asignado Para esta noche Que es Manualidades Disney Pensando en el nuevo Miembro Del club O cómo va esto Componed un poema Para poder compartirlo Con el resto En la siguiente reunión Claro Mónica vuelve A mirarme una vez más Ay Dios mío Tengo ganas de ver Cómo te expresas Papucho Sí De verdad Voy a poder Impresionar a Mónica La más popular De la clase Con mis penosas Habilidades De composición Uy 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 Ahora Parece Parece Que El Protagonista Coño Que ya no sabía Cómo llamarle Iba a llamarle Papucho Papucho soy yo Que el protagonista Está detrás de Mónica Uy Ya siento la ansiedad Brotando en mi interior Ah Sí Quiero escribir un poema Ah No La verdad es que no Tras eso Los dos salimos del club Y volvemos a casa Mi mente está dividida Entre las cuatro chicas Durante todo el camino Ah Que también con la niña monstruo Estás tú Pajeándote mentalmente Este chaval Está muy mal de lo suyo Sayori Natsuki Yuri Y por supuesto Mónica Mónica Alcancaré la felicidad Pasando las tardes En el club de literatura Manualidades Disney Quizás hasta tengan La oportunidad De Intimar Ay Dios mío Muy bien Aprovechando al máximo Todas las situaciones Que se me presenten En el club Estoy segura De la suerte Me sonreirá Este quiere Mojar el pincelín Y no sabe cómo Parece que eso Empieza escribiendo Un poema Esta noche Esta noche Chicos Voy a escribir Un poema Ay Dios mío Que es verdad Que hay que escribir Un poema Esto de que va Es el momento Escoge las palabras Que crees que le gustarán A la chica A quien quieras Dedicárselo Quizás pase algo especial Si le acaba gustando Ay Dios mío ¿Qué me estás contando? Fíjate cuando salta alguna ¿Qué pasa cuando saltan? Si no pasa nada Están saltando todo el puto rato ¿Son subnormales o qué les pasa? Viaje tiempo Mira ¿Sabéis lo que os digo? Que voy a poner las que me gusten a mí Y os vais a fumar un dendro ¿Vale? Pero un dendro como una catedral de grande Las que me gusten a mí Recuerdos Ay Dios mío Que ha saltado Es verdad que saltaba Vainilla Mmm Pudrirse Herida Soñar Adorable Torpe Eterno Eterno Ay Dios mío Desorden Mensaje Agonía Cachorrito Tragedia Entropía Atesorar Rosa Infalible Flor Ay Dios mío Vamos 2 0 1 Camisón Camisón Vacaciones Respiro Belleza Naturaleza Naturaleza Ay Dios mío Va 3 No puede ser Esta gana Suertudo Arcoiris Oscuridad Alucinante Postre Sábana Promesa Consuelo Lazo Jaula Le voy a dar a suerte No Es que no me gusta Es que no me gusta Ninguna Y es que si le doy Arcoiris Se va a salir La fulana Esta Me cago en la puta Ha vuelto a salir Gana por goleada La mamona Esta Niñez Gatito Análisis Cantar Vibrante Melodía Pluma Filosofía Asustadizo Felicidad Quiero darle a gatito Le va a dar a gatito Coño Coño La del medio 7 de 20 Que dices Pintalabio Remolino Pacífico Derrota Vértigo Desorientado Puro Vivaz Calma Piruleta Piruleta Ay Dios mío Derrota Vértigo Pacífico Pintalabio Remolino Puro Vivaz Sonrisa Mordisquear Latidos Cenaz Destino Ilimitado Doki Doki Tristeza Ambiente Doki Doki Porque ya lo vale Vamos Universo Esperanza Especial Caramelos Boda Percepción Ánimo Cegar Emoción Plegaria Esperanza Alá Van 5 3 Y 2 Creo Brillante Muerte Color Brillo Incongruente Papa Babia Pregunta Risas Huir Muerte Susurro Espiar Estrellas Eternidad Eternidad Ya ha salido ¿No? Blandito Brinco Miedo Sufrimiento Mejilla Variedad Eternidad Juego Ratón Calor Despreciar Infinito Contaminación Vergüenza Bañador Pirotecnia Soledad No se supone que tienen que ser cosas bonitas Pero que cojones sale aquí contaminación Infinito Ansiedad Volar Besar Aventura Nubes Verano Silbar Jugar Azúcar Masacre Masacre Reír Cascos Desesperanzado Paz Elástico Fiesta Aceptar Llorar Luto Clímax Clímax Uy Dios Vivido Esencia Gotas Algodón Calcetín Sudao Si no es sudao No me vale calcetín Perdón Chocolate Una polla Una chocolate Descanso Música Vacío Música Tontería Conejo Patio Placer Retrato Sensacional Kawai Renegar Lágrimas Anime Anime Nublado Partido Paisaje Extraordinario Exiguo Sensación Depresión Amor Vitalidad Diversión Ay Dios mío Sensación Juicio Reflejo Maravilloso Cama 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 Electricidad Infortunio Luciérnagas No me lo miro más No sé ni quién ha saltado Camisa Corazón Ruidoso Pereza Imaginación Amigos Botar Escarlata Girar Ira Ira Leche Pegajoso Rosado Valentín Valentín Pasión Cementerio Cicatriz Milagroso Cascada Deseo Cementerio Uy He acabado ya Ay Dios mío Como he sido el último en llegar Todas estaban ya lo suyo Pasando de mí Como de la mierda Vale Gracias por mantener Tu promesa Papucho Espero que esto No se te haga muy pesado Porque sumergirte bruscamente En la literatura Cuando no estás acostumbrado a ella Venga ya Ni que hubiera que aplaudirle por ello Hostia puta Joder Esta Esta Es vasca A lo menos Ya me contó Sayori Que no querías unirte a ningún club este año Pringao Que eres un matao Ni tampoco el pasado Pringao Que eres un pringao No sé si tu plan No sé si tu plan es venir aquí a pasar el rato O a mirar boobies Pero si no te lo llamas en serio No te veo aquí hasta el final Te he hecho antes Con un arroz Natsuki Teniendo en cuenta que guardas tu colección de manga En el aula Creo que estás hablando demasiado Oh hostia Te la pudo robar Natsuki se ha quedado pillada Y no sabe si decir Mónica O manga El manga cuenta como literatura Ha dicho Derrotada Natsuki regresa rápidamente a su sitio No os preocupéis Papucho Siempre da lo mejor de sí Cuando se divierte Ay Dios mío Y esta como lo sabe Siempre me he echado una mano Sin siquiera pedírselo Al cuello No te jode Ya sea con la cocina Limpiando mi habitación Limpiando mi habitación Y a la cara de la otra Vaya Si que es digno de confianza Pero Sayori Eso es porque tu habitación Está tan desordenada Que me distrae ¿Y en qué quieres fijarte Papucho? Dios mío Y una vez casi salimos ardiendo Por tu culpa Oh Dios mío Ahí había muchos grados Gente Ah sí Vosotros dos sois muy buenos Amigos ¿No? Qué envidia Uf ¿Y ahora qué hago? Eh Lo siento Yuri Lo dije sin pensar Esta es otra lianta Esta es otra lianta Como la Mónica Ojo Aquí todas son unas zorronas Yuri Muchas Muchas gracias Lo leeré Te lo aseguro Dalo por hecho Joder Qué susto Coño ¿Cómo voy a entretenerme Con algo que tenga que ver Con literatura Por mi cuenta? Pues leyendo Es normal Supongo que podría Leerme el libro Que me dio Yuri No jodas Has llegado tú solo A eso Hostias Te voy a poner un pin Tío Pero el tamaño Del clavo del pin Va a ser tan grande Que te va a travesar Todo el puto pecho Estoy demasiado cansado Como para leer Claro Como requiere un esfuerzo Tan inmenso El coger un puto libro Y hacer así Me podría quedar frito En cualquier momento Pues échate a dormir Cierro los ojos Y empiezo a escuchar La conversación De Sayori y Mónica Encima Es cotilla El tío El problema Radica En que este club Suena demasiado aburrido E intelectual Pero no es así ¿Sabes? Y el otro Total Solo necesitamos Encontrar algo Para que la gente Se dé cuenta Algo que atraiga A sus creativas mentes Y claro Como la del que Estáis sobando ¿No? Pero eso No soluciona El problema ¿Eh? ¿A qué te refieres? Aunque se nos ocurra La actividad Más divertida del mundo Nadie se hace Acercarás Y tiene que ver Al muermo Este durmiendo Con un evento De literatura Te estás volviendo A acostar tarde ¿No? Lo dice aquí La que se duerme Por las mañanas Y la tengo que estar esperando ¿Eh? Que sepas Que ahora Estás En el club Tendrás menos tiempo Para el anime Ya me está quitando Me está cortando Las alas Gente Me está cortando Las alas Tienes que acostumbrarte Una polla Dejame ver anime Cabrona No lo digas Encima el otro Con vergüenza Nanio He hecho un vistazo A mi alrededor Para ver si Mónica Lo ha oído Este está detrás De Mónica Ahí Esta mañana Tenías prisa Mira Aquí tienes un pelo Mal puesto Ay Dios mío Esta se va a tocar Fijo Ya la he tocado El pelo Ya se va a tocar Fijo Y las otras Se están sacando Los puñales ¿No? ¿O qué? Ah Ah Paso los dedos Por el pelo De Sayori Para alisarlo Tienes un pelo Mal puesto Vaya Necesitas un peine Para arreglar esto Es que mi pelo Es algo conflictivo No me lo trago Hay algo más Aparte de tu pelo Mira Tu lazo está torcido Ay Dios mío Ay Dios mío Y tienes una mancha De pasta de dientes En el cuello De tu americana Oye Sayori ¿No? Esta Sayori Tía A ver ¿De qué vas? Intento limpiarla Con mi dedo Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Pero nadie Se daría cuenta De eso No claro Me acabo de dar cuenta Yo No se va a dar cuenta Ni Dios Por supuesto que sí Pero nadie Te lo dirá Para no avergonzarte A mí me da igual Todo eso Te jodes Te humillo Serás borde Ni siquiera Te has abrochado A la americana Cochina En serio Sayori ¿Por qué crees Que todavía No tienes novio? Hala lo que le ha dicho Hala lo que le ha dicho La ha hundido En la miseria La pobre cría Chaval Menudo hachazo Primero la pasa a la mano Y luego la hace Fucking Bitch Pobre cría Pobre cría Pobre cría Pobre cría Meala Con pucheros ¿Por qué crees Que todavía No tienes novio? Pringada Ahí sí que ha sido Super borde Tío Lo siento Ya me darás Las gracias Más adelante De nada Empiezo A abrochar Su americana Desde abajo Yo Su americana Yo Gente Yo Empiezo A abrochar Su americana Desde abajo Yo Gente Yo Estoy en shock Wala Sito San Follow No Conto Ni Arigatón Eh Yokoso Estoy Abrochándole La americana Desde abajo Sin tocar Eh Sin tocar No No estoy tocando Solo la he tocado El pelo La he sobado El cuello Ahora la abrocho La americana Desde abajo Pues nada Pues no sé Ya que más quieres Hijo A la próxima Me arrodillo Y la subo Las medias De los calcetines Mientras La suspiro En las rodillas Hijo Midor Storm Sam Follow No Koto Ni Arigatón Eh Yokoso Ay En fin Volvemos Empiezo A abrochar Su americana Desde abajo Cuando veas Lo bien Que te queda Cambiarás De idea No mires Kuchín No mires Oh dios mío Oh dios mío Quita por ahí Gato La madre Que la parió León San Follow No Koto Antony Arigatón Eh Yokoso Llegas En el momento Más Oportuno Esto es muy gracioso Gracioso En qué sentido Nena El que Bueno Es solo que me resulta Extraño Tener un amigo Que haga estas cosas Ha dicho Eh No No lo digas así Claro No Ya le has sobao el pelo Le has sobao el cuello Ahora Empiezas a abrochar Toda la chaqueta Y para arriba Eh No No Claro No lo digas No lo digas así Ahora harás Que yo me sienta raro Tonta No pasa nada Así soy feliz A ver Para ya Kuchín De verdad Tío Que no me dejas jugar Ay Tú no Igual quieres que te desabroche En vez de abrocharte No Más bien Me estás diciendo Ah Supongo Oye Ven con cuidado Oh my gato Oye Ven con cuidado Te vas a cargar el botón Qué pena Está sufriendo Mucho Está sufriendo Mucho Que se va a cargar El botón Dios mío ¿Por qué empezaba a jugar A este puto juego? ¿Por qué cuesta tanto Abrochar este? Dios mío Encima está forcejeando Con la americana Malvada Que la hace Frutti Frutti Las boobies La madre que me Puto parío ¿Vale? Ahora entiendo Lo del más 18 ¿Vale gente? Me cuesta Abrochar un botón Cerca de tu pecho Me voy Aquí os dejo Gente Ay la madre Que me parió Me cuesta Abrochar un botón Cerca de tu pecho ¿Estás segura De que Es que me han crecido No nos dejes Con esa captura Encima ¿Verdad? ¿Estás segura De que Es la talla Correcta Nena Ya no eres Una niña Es que así Me marca más Lo era Cuando la compré Tu risa Es contagiosa Esti Arigato Ay la madre Que me parió Que sepáis Que no estoy Mirando mucho El chat Porque no quiero Que me hagan Spoiler ¿Vale? Porque es la primera Vez que jugo A esto Y me han dicho Cosas que son Muy buenas Del juego Pero yo de momento Lo único que estoy viendo Es que me estoy Despollando viva ¿Vale? Pero más que nada Porque no sé Si lo estoy interpretando Bien o no Pero yo no sé No En fin Eso ¿Lo era cuando la compré? Ay Si te la brochases Te habrías dado cuenta De que ya no te vale Idiota ¿Por qué estás sonriendo? Eso significa Que Vale 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 Tenemos Habemos Bubis Habemos Muy bien Estoy muy contenta Porque me han crecido Las tetas Y el tío aquí Atándole la Es como de Bravo Bravo Diosa Que eres una diosa De suda El chirri Y todo ello Madre mía Que huevos Le echa la cría Ay Dios mío Eso significa Que mis tetas Han vuelto a crecer No lo digas Eso en voz alta Ni en voz baja Coño No lo digas Estando al delante De todas formas Ahora estás mucho mejor Así que Ah ¿Por qué me parece raro Ver a Sayori Con la americana Abrochada? Pero está muy ceñida Pero Pero está muy ceñida No merece la pena Sayori Se desabrocha La americana Una vez más Frash Libertad No sé No sé a quién Cojones Darle Gente Estoy por darle A Natsuki Porque es la única Con la que no he tenido Relación Vale Porque Mónica Parece que está ahí Todo el puto rato Intentando Tocar los huevos Sayori Estoy todo el puto día Pegado a ella Porque además Es mi puta vecina Y Yuri He hablado bastante Con ella antes Pero Natsuki No he hablado Con ella nada La niña Monstruo Esta De los pastelillos Entonces ¿No es lo suficientemente Adorable Para tu gusto? Claro Si lo he puesto Más a gusto Bueno Que coño Lo he puesto a mi gusto Que cojones ¿Quieres que te dé Una hostia? ¿Qué dices? Me está ofreciendo Una hostia La niña Monstruo Mejor paso Ay Bueno Supongo que me toca Enseñar del mío No, ya no quiero verle Gracias No creo que Sayori Se haya dado cuenta De mis verdaderos planes Pero bueno Quiero Mi desayuno Qué profundo Me ha marcado Al final Quiero mi desayuno Chicos No voy a volver A ser la misma Después de este poema No puedo ser la misma O sea Con lo bien que iba La hijaputa Quiero mi desayuno Esto es como La de Quiero mi bocadillo Pero con el desayuno La madre Que me parió Sayori Y a quien me ha gustado Si se puede saber A Sayori Le gustó Y a Papucho También Ay Dios mío Ya me han metido A mí en el Bueno Aquí va a haber Hostias No me puedo ir Skip 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 Natsuki Natsuki Uy ¿Y la música? Natsuki se pone Repentinamente Vaya No tenía ni idea De que estuvieras Tan interesada En impresionar A nuestro nuevo miembro Yuri Nuevo miembro Eso no es Lo que yo Tan solo Estás Yuri también Se levanta A lo mejor Solo estás celosa De que Papucho Haya apreciado Más mi consejo Que el tuyo ¿Y cómo sabes Que no ha apreciado Más el mío? ¿Cómo puedes ser Tan egocéntrica? Yo No Si fuese Tan egocéntrica Como dices Sobreactuaría Para que Sobreactuaría Para que todo Lo que hiciera Fuera Tremendamente Cursi ¿Va todo bien Para aquí? Bueno ¿Sabes qué? Al menos No soy Esa A la que se le ha Boobies Al menos No soy Esa A la que se le han Puesto las tetas Como carretas En cuanto Papucho Empezó a venir Sasuke Natsuki Natsuki Creo que te has Tú no te metas No me gustan Las peleas Chicas De repente Ambas chicas Se giran Hacia mí Como si acabaran De percatarse De mi presencia Oh dios No Tetas Digo No Papucho Natsuki Natsuki Solo está intentando Hacerme quedar mal Eso no es verdad Ella ha empezado Si yo se hubiera esforzado En intentar apreciar Que la escritura simple Es más efectiva Nada de esto Hubiera ocurrido ¿Qué sentido tiene Componer poemas Tan enrevesados Sin motivo alguno? El significado Debería figurárselo Al lector No forzárselo En la cara Como las boobies A veces Cuando estoy dolida Dar un paseo Me ayuda a despejar La chao La chao A la puta calle Fuera de aquí ¿Todo bien? Me siento tan avergonzada No puedo creer Que haya actuado así Oh dios mio gente Me siento tan avergonzada No se Como he podido actuar así Ya vale Seguro que ahora me odias No Yuri ¿Cómo podría Alguien no sentirse Frustrado Tras ser tratado así? Por dios Yuri Kat-san Follow no koto Hontoni arigato Ne Yoko so Eh Eso ¿Cómo? ¿Cómo podría ser que Coño? Jajajaja Atina-san Follow no koto Hontoni arigato Yoko so Minna Se las quiero tirar A todas Hombre No trata de eso El juego Pero aquí Tengo que hacerme Mi harén ¿No? Ojalá fueran Jusbandos Me lo tomaría Más en serio Ya os lo diría ¿Cómo podría Alguien no sentirse Frustrado Tras eso Tras ser tratado así? Cada vez que leo la frase Dan un follow Me voy a quedar toda la noche aquí Hasta llegar a los 10k ¿Vale? Para que los sponsors Me empiecen a mirar Luisa-san Follow no koto Hontoni arigato Ni Yoko so Ay Y El amigo San Follow no koto Hontoni Kansashti orimasu Minna-san Yoko so Bienvenidos chicos Este Esto triunfa Te han empezado a seguir Más que con el Genshin Ya te digo Ya te digo El Doki Doki Este de los cojones Al final va a ser un éxito Y yo sin saberlo ¿Sabes? Joder con el rollito este De las parejitas De verdad A ver Voy a hacer un pequeño inciso Ya que he parado ¿En serio? ¿En serio? Este juego Tiene algo Aparte de las gilipolleces Que estoy diciendo yo Mientras hago En las conversaciones estas? Porque Os he dicho Que os funaba Si realmente Este juego Era un rollo De esto de Colegiales Y de Amoríos Y de no sé qué No es por el juego Es por la voz Que le pones A la Yuri La estoy haciendo Un poco parecida Al manga A Lisa No llego a ese extremo Pero sí que la estoy dando Un énfasis A ese lado Confía por favor Si sigue Te lo digo De verdad Os seguimos Siendo amigos Mmm No nos unes Please No que os gusta Sí de verdad Bueno Voy a confiar en vosotros Joder es que llevo Cuanto tiempo llevo ya jugando A esta puta mierda Dos horas Vale Y todavía estoy aquí Mira mi poema Ay estás enfadado No porque estás más que no sé qué No porque yo me meto en la conversación No porque yo soy guay No porque yo soy chula No porque yo soy más lastiva Que todas Y que si te desabrocho Que si te desabrocho Que si te desabrocho Que si te abrocho Y ahora te rozo el pelo Y ahora te rozo la mejilla Ya vale ¿no? O sea ya vale Ay Se toma su tiempo Hombre Es que a ver Es que voy a escupir Voy a vomitar arcoiris Y ponis De colores A este paso gente Eso ¿Cómo podría alguien No sentirse frustrado Tras ser tratado así? Yuri Querida Has manejado la situación Como cualquiera hubiera hecho No te preocupes preciosa Y no esperaba menos de ti Bueno Está bien Te creo Gracias papucho Eres demasiado bueno Te agradezco que ahora Seas parte del club Oh No es nada Nena Te pongo media horita Vale Perdón Ya está Una cosa más Eso que dijo Natsuki Acerca de Ya sabes De las bubis Yo nunca haría algo tan Vergonzoso Así que ¿Eh? Que decepción ¿Qué dijo Natsuki? Ah Bueno Olvídalo Iré a preparar algo de té Sí Tú a lo tuyo Hija Tú a lo tuyo Buena idea Es suficiente Para más de una persona ¿Vale? Ah Claro Papucho ¿Qué tal tú? Jodido Pero más caliente Que una plancha Sí Podría decir lo mismo Ha estado genial Haber podido hablar Con todas Fantástico En ese caso Mañana Haremos lo mismo No por dios No O sea Otra vez No Tengo que hacer otro Me corto las venas A mordiscos Gente No puede ser otro poema No eh Y puede que para entonces También hayas aprendido Algo más de tus amigas No Lo cual hará que tus poemas Sean aún mejores No Pienso para mí mismo Aprendí algo más Acerca de la clase De poemas Que le gustan al resto Con un poco de suerte Hasta podría llamarle Más la atención A aquellas que quisiera Que se fijen en mí Asiento en mi interior Tras haber encontrado Una nueva fuente de determinación Que no quiero Papucho ¿Qué? ¿Volvemos ya a casa? Ay Claro Eh Ikuyo Sayori dirige una sonrisa Ya estamos Hacía mucho que Sayori y yo No pasábamos tanto tiempo juntos Y empiezo a preocuparme Pero Tampoco puedo decir Que no lo esté disfrutando No No las odias por ello ¿Verdad? No 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 Claro que no Me chupa un huevo Tan solo querías haber tu opinión Que también me chupa un huevo Pero bueno Ahora veo Porque sois tan buenas amigas Claro Solo se quiere sacar los ojitos Uf Madre mía No Por favor No Reflejo Dulce Emoción Tristeza Compra Sonrisa Paisaje Agonía Pacífico Cicatriz Paisaje Brinco Consuelo Alucinante Puchero Caramelos Desastro Electricidad Respiro Pegajoso Torcer Alucinante Volar Vitalidad Atardecer Enfado Puro Despreciar Extraordinario Calcetín Fresa Bailar Que si no es sudado No me vale Calcetín Coño Volar Mensaje Cascada Blandito Inestable Cedar Filosofía Desesperanzado Desesperanzado Aterrador Vainilla 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 Me gusta la vainilla Promesa Decisión Soledad Tiempo Calma Vértigo Gatito Recuerda Gatito Cementerio Boda Elástico 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 Desorden Desorden Variedad Retrato Saltar Conejo Calor Oscuridad Uy Oscuridad Y cementerio Me gustan las dos Tú calla Cementerio Patio Algodón Ansiedad Aceptar Eterno Vergüenza Belleza Guirar Botas Eterno Extremo Cascos Naturaleza Silba Naturaleza Risas Nubes Esencial Lágrimas Vacaciones Leche Cama Herida Universo Flor Fugente Percepción Riscar Juicio Nublado Rosado Kawai Asustadizo Lujuria Flor Océano Ánimo Familia Escarlata Fiesta Ira Piruleta Ira Verano Placer Miedo Juntos Insólito Torpe Entropía Doki Doki Susurro Incierno Brillante Corazón Papá Soleado Fantasía Postre Discreta Imaginación Romance Aventura Adorable Infinito Felicidad Amor Joder Esto no se acaba nunca Niñez Tragedia Inimitado Encanto Reír Plegaria Infinito Masacre Infalibre Especial Júbilo Miserio Bañador Puff 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 Estoy pasando un poco del chat Pero es que no quiero spoilers Estoy haciendo las cosas un poco como me salen a mi del potorro Y ya Ambiente Descanso Pintalabios Pluma Soñar Muerte Terror Diversión Arcoiris Juego Juego Soñar Leandro San Follow No Juntos Juntos Teorimas Yoko So Bienvenidos Chicos Azúcar Anime Azúcar Especias Y muchas cosas bonitas Anime 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 Gente Joder Anime Suertudo Incapacidad Uy Dios mío Eso para ser el miembro No me vale Luto Esperanza Sabana Viaje Intelectual Burbujas Color Votar Votar Miembro Votar Este juego va a acabar conmigo gente Eeeh Todo Viaje Contaminación Eternidad Otra vez Eternidad Partido Huir Cantar Cachorrito Codicia Preciado Ratón Eternidad Se acabó Bansai Bansai Ay Trascurre otro día Y llega la Otro día más Gente Me voy a morir Y llega la hora De reunirse con el club Estoy hasta los putos Cojones del puto club De las putas Tías estas Y de la madre Que lo parió Comparado con un par de días Atrás Ahora me siento un poco Más cómodo No jodas Pues yo estoy un poco Más hasta los huevos Al entrar en el aula Recibo Recibo el típico Saludo Hola papucho No me ha hecho falta Ni leerlo ¿Vale? ¿Qué tal Sayori? No se supone que esta y yo Hemos venido juntos ¿Por qué coño me saluda? Parece que hoy estás de buen humor Es que todavía no estoy acostumbrada Que estés en el club Ya veo Qué forma más simple De ponerse de buen humor Es que eres tonta Y más simple Que el mecanismo De un chupete Nena Venga Sayori Acepta un poco De lo que he dicho Anda chata ¿Qué ha sido eso? La ha aguantado O sea La La ha soplado La orilla De la nada Algo golpea Sayori En la cara Y la deja tumbada Sobre el escritorio ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Transparente Sayori echa un vistazo Por el aula Es un milagro Ha ocurrido Porque ya he pagado Al casino Al casino Esto está bien traducido Gente El castigo Casi pero no Estaba a punto de dártela Y te la ha incrustado La cara Puta Natsuki Natsuki Eso ha sido Eso ha sido muy bonito Por tu parte Esta es masoquista ¿No? Esta es subnormal Y masoquista Además ¿No? Además de ser una trama Es de puta madre Joder con Sayori Qué felicidad Esta es tonta ¿Ah? Y si Tiene un Y si tiene un No me sorprendería Ella es mucho más atractiva Que todas nosotras juntas Eso es verdad ¿Perdona? La niña monstruosa Es que es la hostia La niña monstruosa ¿Perdona? ¿Qué te parece esto? Pongo mi propitre 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 Frente al de Yuri Para luego sostener mi libro Entre ambos Ah Ah Supongo Pero al agarrar el libro De esa forma Estamos aún más acurrucados Que antes Esto sí que me distrae Nos ha jodido Aquí Me ha metido un pelo en el ojo Es como si pudiera sentir El calor de la cara de Yuri Sí, claro Y las boobies A dos centímetros No te jode Además puedo verla de reojo Hasta Muy bien, chicos Creo que es hora De que compartamos Nuestros problemas Nuestros poemas de hoy Me cago en los putos Poemas de San Dios Estoy hasta La meninge De este puto juego Gente Me tiene hasta La puta Pepitilla ¿Cómo voy a resistir? Pero si es que es una pachangada Todo el puto rato Me habíais dicho Que esto tenía Tenía movida Tenía chicha Tenía cosa Y lo único que tiene aquí es Está pasando La página Gente Que me estás contando Hombre, por favor A ver Voy a darle un trago al café Que ya se me ha quedado frío Dios mío Me voy a cortar Las putas venas Gente ¿A quién debería mostrar Primero mi poema? A ver He tenido ya Hay un semilío Con Sayori En la que le abrochaba Se desabrochaba La volví a abrochar Se volví a desabrochar Y yo que sé qué más A Natsuki Le he enseñado el poema Antes Y me ha ofrecido una hostia Y a Yuri Acabo de tener ahí Medio rollete con ella Con las páginas del libro Que parecía que se estaba rozando Lo que yo te diga Así que se lo voy a enseñar a Mónica Guardo Es verdad, guardo Guardar Muy bien Buen trabajo, papucho Mi cabeza decía Oh Mientras Mi cabeza decía Oh Mientras lo leía Que turbio Que turbio es esto Bueno Aquí viene El super consejito del día Ay Dios mío Córtame las venas Dios mío Mónica Por favor Mátame Vale Mátame Hija mía Mira que eres Putamente pesada A veces Puedes encontrarte Situaciones La mar de duras Cuando eso ocurra No olvides guardar la partida A ver Nunca se sabe Si cambiarás de opinión Me está rompiendo la pared Esta señora ¿O qué? Uy que mal rollo Me estás dando Mónica Bonita Mía Nunca se sabe Si cambiarás de opinión De opinión Perdón O si pasará Algo inesperado Gracias Un momento Esto cuenta como consejo Para componer Creo que te ha patinado La neurona Mónica Pero muy fuerte Además ¿De qué narices Estoy hablando? Se ha craseado Gente Se ha craseado Mónica Y ese es el Súper consejito Del día Gracias por tu atención Sí Quizá La verdad es que Ni siquiera sé Qué tipo de poemas Te gustan Sí Ni yo Y por qué no intentas Pensarlo Un poco ¿Quieres componer Un poema Para mí? No 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 Dame Dame No puede ser Yo no he dicho eso Te lo estás inventando Local coño Qué bonito Que no he dicho eso Uno más No ¿Os lo estáis pasando bien Con esta mierda Cabrones? Alto Dendro Fumetas Sí 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 Madre mía ¿Preferís esto Que el Genshin? Esto sí Lo que te queda Dale Uno de Dendro ¿A qué hora vuelves Mañana? Ay Dios mío La estamos pasando Súper bien Es como ella Es llamar Es como La madre que os parió O sea De verdad Eh Ah El mejor doblaje Es que estoy cogiendo Fuelle Al doblar el manga De Genshin Estoy cogiendo ya Fuelle Chicos Está siendo una buena Fumada Ay Oscar Vuelve a la tetera Ay pobrecito Mío No le digáis eso Es que aún no viene Lo bueno Ya Pero precisamente Como sé que no me voy a poder Quedar mucho más No quiero seguir avanzando Para joderlo ¿Sabes? Y decir Ahora Pues mira Ahora que estamos en lo bueno Me tengo que ir ¿Vale? O sea Prefiero parar ahora Tengo cara de susto Gente Claro Normal Después de estar tanto rato Con las locas del coño Estas Y al final No me he ligado a nadie ¿Os habéis dado cuenta? Qué triste soy Al final Voy a soñar Esta noche Voy a soñar Con la puta música ¿Vale? Os lo juro Voy a soñar Voy a tener pesadillas El juego tarda Más o menos Cinco horas En total Según Google Bueno Pues llevamos Tres horas Dije Bueno Con las paradas Y el despolle Que me he pegado yo Al principio Haciendo ahí Tal Rafis está con Genshin Sí Si la tengo ya aquí Para hacerlo en la raíz Pero lo que no sé Estaba mirando A ver cuánto tiempo llevaba Porque no sé cuánto tiempo Va a aguantar La pobre Hostia Es que llevo Tres horas De directo Por la noche Gente No os podéis quejar No os podéis puto quejar He estado en directo Por la tarde Y he estado en directo Otra vez por la noche No os podéis puto quejar Y estoy mirando para allá Porque yo tengo el chat allí ¿Vale? No es que sea subnormal Sé que la cámara está aquí Pero me da por mirar Al chat Como si se estuviera mirando A vosotros ¿Vale? O sea Tengo un problema mental No es Eso Chicos Voy a tener pesadillas Con esta música Gente Alá Que me voy Que al final Se me raya la cabeza Ya vale A morning one Bienvenidos chicos Y lo siento Porque ya estoy haciendo Raid para irme Mañana Por la tarde Vuelvo a veros Con Genshin Y por la noche Volveré a abrir otra vez Con esta furruña Que no pasa nada Que me decís Que es muy buena Que es la polla Que es no sé qué Y luego resulta Que estoy aquí A ver si Yo que sé Esto es como un puto Simulador de citas Y ya está Quitando el asomo Ahí a romperme la pared De la señora esta Que me ha dicho Oye Tú Simpática Que guarda la Bueno Simpático Se supone que soy un tío ¿No? Se supone que soy un papucho Guarda la partida Y tal Ahí ya En fin Que eso Simulador de citas Que es lo que es Chicos No me jodáis Ala Que Os quiero un montón Mañana más Que todos Que yo Quando Una 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 Que Una Una Para Una Una